En Diabetes UI en 5 te contamos que noviembre es el mes de la diabetes en Uruguay, pero también en todo el mundo. El Día Mundial de la Diabetes fue creado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y también por la Organización Mundial de la Salud. Y fue en respuesta al aumento de la preocupación por la evidente creciente amenaza para la salud que representa la diabetes. El Día Mundial de la Diabetes se convirtió en un día oficial aprobado por las Naciones Unidas en el año 2006. Se celebra cada año el 14 de noviembre, aniversario del nacimiento de Frederic Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en el año 1921. El Día Mundial de la Diabetes es la mayor campaña de sensibilización sobre diabetes en el mundo, alcanzando una audiencia global de más de mil millones de personas en 165 países. La campaña llama la atención hacia problemas de máxima importancia para el mundo de la diabetes y mantiene esta condición y enfermedad bajo el punto de mira tanto público como político. La campaña del Día Mundial de la Diabetes pretende ser, entre otras cosas, un impulso en todo el mundo que promueva la importancia de emprender acciones coordinadas y también concertadas con el fin de combatir la diabetes como un problema crítico de salud mundial. La campaña está representada por el logotipo del Círculo Azul, que fue adoptado en el año 2007, tras la aprobación de la resolución de la ONU sobre diabetes. Representa también la unidad de la comunidad diabética mundial en respuesta a la epidemia de diabetes. Cada año, cada año, la campaña del Día Mundial de la Diabetes se enfoca en un tema que dura uno o más años. Este año finaliza un trienio cuyo tema central del Día Mundial de la Diabetes es el acceso a los cuidados de la diabetes. Es importante tener presente que uno de cada diez adultos en todo el mundo tiene diabetes. Más del 90% tiene diabetes tipo 2. Casi uno de cada dos adultos, es decir, un 44% con diabetes, sigue sin diagnosticarse. 240 millones. La mayoría tiene diabetes tipo 2. En muchos casos, la diabetes tipo 2 y sus complicaciones se pueden retrasar o prevenir adoptando y manteniendo hábitos saludables. Cuando no se detecta y trata a tiempo, la diabetes puede provocar complicaciones graves y también potencialmente mortales. 537 millones de personas, es decir, uno de cada diez, vivían con diabetes en el año 2021. Se espera que esta cifra aumente a 643 millones en el 2030 y a 783 millones en el 2045. 541 millones de adultos tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Más de 1.200.000 niños y adolescentes de entre 0 y 19 años viven con diabetes tipo 1. La diabetes causó, escuche bien, casi 7 millones de muertes en el año 2021. Fue responsable de al menos 966.000 millones de dólares en gastos de salud en el año 2021, el 9% del total mundial gastado en atención médica. Uno de cada seis nacidos vivos, o sea 21 millones, se ve afectado por niveles altos de glucosa en sangre, o sea hiperglucemia, durante el embarazo. Adu forma parte de la Federación Internacional de Diabetes desde el año 1952, siendo Uruguay uno de los primeros 16 países en fundarla en el año 1950. Desde 1951 existimos como Asociación de Diabéticos del Uruguay. Somos la primera asociación de personas con diabetes en las Américas y una de las más antiguas del mundo. Los pasados 72 años de trabajo dirigen nuestras acciones de defensa por acceso al mejor tratamiento que cada persona con diabetes requiera. No podemos prometer que tendremos éxito o que podremos conseguir los mejores resultados que las personas con diabetes necesitan para su tratamiento. Pero estén seguros que Adu desde 1951 viene trabajando en tal sentido. Hemos y seguiremos haciéndolo con la mayor intensidad y convencimiento. Cuenten con Adu, nosotros contamos con ustedes.